Ahora en los consorcios de bancas Eric, Tommy, Reyes y el consorcio de bancas Mario ofrecen a sus clientes la facilidad de hacer sus jugadas directamente desde su móvil. Estamos en una de nuestras bancas afiliadas y demostraremos lo fácil que es nuestro servicio de jugada a través de tu móvil. Señorita, tengo una recarga de 100 pesos BandMobile. Como ustedes pueden ver, mi balance está en cero. Deme su número de teléfono. 829-879-3965 Su recarga fue enviada. Ya tengo mi balance para hacer mis jugadas. Desde la comodidad de mi hogar, oficina o donde esté, puedo hacer mi jugada a través de BandMobile. Para jugar, solo tienes que ir a Play Store, buscar la aplicación BandMobile, poner tu número de teléfono y completar tus datos. Puedes recargar y cobrar en nuestros consorcios afiliados Eric, Tommy, Reyes y el consorcio de bancas Mario.